Porque lo que no consigamos aquí lo vamos a tener que conseguir en la calle, porque si resulta que mi grupo ha venido aquí a la institución a hacer lo que no podíamos hacer en la calle, resulta que nos están ninguneando con opciones que aprueban y no cumplen y al final vamos a tener que volver a la calle con toda la legitimidad del mundo que teníamos antes y la que vamos a tener después va a ser mayor. Es que lo que no es competencia no debería entrar en la comisión y lo que entra es porque es competencia. Yo ahora mismo me he reflejado seis mociones que habéis aprobado vosotros por unanimidad y no se han cumplido y son de septiembre, no estamos hablando del mes pasado. Aquellos acuerdos donde el equipo de gobierno no se sume, no me pregunte usted cómo van porque es que no se van a ejecutar. Yo quiero hacerle sematización. Cumpliremos aquellos donde el equipo de gobierno se sume o donde sean competencias de la propia comisión. En el resto, evidentemente, no me pide aplicaciones porque no lo vamos a ejecutar.